El acuerdo del Pleno del pasado 22 de marzo y en el que se decidía el cese de Margarita del Cid como representante local en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental sigue generando consecuencias y movimientos. Es ahora la Mancomunidad de Municipios la que ha movido ficha y ha aprobado en su asamblea con el único voto en contra de Izquierda Unida y la abstención de PSOE que se requiera al Ayuntamiento de Torremolinos que anule o revoque el acuerdo plenario de cese de la popular Margarita del Cid que ostenta la presidencia de la Mancomunidad, acuerdo de cese que contó en dicho Pleno de marzo con los votos a favor de PSOE, Costa del Sol si puede, Izquierda Unida que introducía la moción en el Pleno y el concejal no adscrito. Así la Mancomunidad ha dado a conocer un informe jurídico de la Secretaría de la Mancomunidad que viene a decir que los representantes de los ayuntamientos en Mancomunidad se ponen o se quitan a propuesta del grupo político con derecho a proponer una apotestad que en el caso de Margarita del Cid correspondería únicamente al Partido Popular. No sería por tanto, sigue diciendo el informe, un poder discrecional del Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos, vulnerándose en tal caso el artículo 23 de la Constitución que regula el derecho fundamental de los partidos políticos a participar en los asuntos públicos. El informe incide además en que se pretende que un acuerdo plenario, en este caso del Ayuntamiento de Torremolinos, se aplique en otra administración como es la Mancomunidad, acto que en este caso concreto el propio informe califica de contrario a los propios estatutos de la Mancomunidad. El informe continúa diciendo que si se acepta que un acuerdo plenario pueda apartarse de la propuesta de un partido político con derecho a elegir a su representante en Mancomunidad, se estaría introduciendo un derecho de veto encubierto contra este último, algo que vulnera la propia Constitución española. La batalla está servida, parece, entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Torremolinos. Desde Mancomunidad se afirma que a día de hoy Margarita del Cid sigue siendo la presidenta de la Mancomunidad y se recuerda que la negativa a este requerimiento por parte del Ayuntamiento de Torremolinos abriría la vía contencioso administrativa. En este sentido los argumentos de Mancomunidad chocan frontalmente con los esgrimidos desde el Ayuntamiento de Torremolinos que ya afirmó en su día que el Pleno Municipal es soberano en sus decisiones y sólo un juez puede decir lo contrario. Hay que recordar que dicho acuerdo plenario se trasladó a Mancomunidad con fecha de registro 16 de abril. Todos los partidos que votaron a favor del cese de Margarita del Cid de Mancomunidad consideran inaceptable que se mantenga a una persona en dicha administración que en el pasado acosó laboralmente a una funcionaria, un hecho por el que ahora el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar una indemnización de más de 30.000 euros. Otro de los puntos que se discute es el de la votación exigida para introducir un asunto por la vía de urgencia en el Pleno, como fue el caso de la votación de cese de Margarita del Cid, asunto que se votó con mayoría simple y ahora un discutido voto de calidad del alcalde. El informe de la Secretaría de Mancomunidad se apoya en el reglamento de las entidades locales para argumentar que la declaración de urgencia necesita de mayoría absoluta. En esta senda estaría también un informe de la propia Secretaria General del Ayuntamiento de Torremolinos que calificó el procedimiento de destitución como nulo de pleno derecho. Sin embargo desde el Ayuntamiento se recuerda que el artículo 77 del reglamento orgánico del consistorio establece que en las sesiones plenarias los asuntos de urgencia son admitidos por mayoría simple.